Señales de que no es el amor de tu vida La persona que te quiere hará planes contigo hoy, mañana y siempre, ya que siempre querrá verte y serás importante en su vida. Si es que tu pareja aún sigue recordado a su ex y encima te compara es momento de que le digas adiós. Y es que una persona que te quiere no vive comparándote, para ella debe ser importante en su vida. Esa persona no te genera nada. Esa persona no es importante en una relación y a veces necesitamos un consejo de la que creemos es la persona más importante de nuestras vidas. Completamente ajenos y separados del otro. 4. Ya sea que ni siquiera lo hayan pensado evada en el tema, conocer que nuestra pareja quiere hacer un futuro con nosotros nos da certeza y sabemos que podemos lograr continuar con el paso siguiente, hacia algo más formal. No quiere que crezcas, el apoyo hacia proyectos que a la mayoría le parecen absurdos parece difícil, pero si tu pareja confía en tus capacidades y cree en ti, siempre estará ahí para sortear los obstáculos que parecen imposibles pero que tú piensas lograr a como dé lugar. 5. Ya sea un viaje que durará meses o aplicar para un trabajo mejor, deberías tener siempre el apoyo de tu ser amado, y si no es así, no es tu ser amado. 6. Pareja como saber si es el amor de mi vida hombre que vale la pena cosas que nunca hace por ti el hombre que no te ama te hace perder tu tiempo. 6. Pareja como saber si es el amor de mi vida hombre que vale la pena cosas que no te hace perder tu tiempo.